bueno entonces estamos en la montaña de la muerte de la cima porque vamos a obtenerlos para vigoron si me decidí y lo vamos a obtener ahorita y no después mi hermana runa no mantiene nada para vigoron si sin embargo yo soy mejor haciendo cuchillos los carpinteros y lianos se alaban mis habilidades no te miento muy bien este cuchillo roto es seguro mi trabajo y realmente quiero repararlo pero por causa de una erupción de ayer mis ojos están irritados hay unas finas gotas para los ojos en los dominios horas las encontrarás si vas a ver a revisora por favor obten estas gotas esas gotas y bien no sea una receta nosotros te vamos a ir al rey sora muy bien entonces ya estamos aquí muy bien vamos a ver sora oh esto es bueno mmm gotas oculares puedes decir que las tenemos puedes decir que no tenemos los ingredientes si llevas los ingredientes al doctor de laboratorio del lago él te puede hacer las gotas pero necesitas entregarlos frescos puedes hacerlos antes de que se estupeen si ok ok una renojona muy bien vamos entonces al lago el día lo mejor es usar alpona muy bien aquí estamos oh wow no había visto una rana hojona desde que dominio sora se congeló esa rana hojona se ve deliciosa esta noche cocinaré rana hojona por primera vez en mucho tiempo oh oh se lo estoy perdiendo por favor dale las gracias al rey sora y el que es para hacerle gotas oculares a vigorón o que desilusión debiste haberme dicho en primer lugar pero si el himno habla aquí tienes esta medicina no tiene ningún preservante así que no logrará mucho a esta temperatura corre tan rápido como puedas amanteñar a muerte eres joven puedes hacerlo muy bien gotas oculares muy bien entonces vamos con el gorón a la cima de la montaña de la muerte y aquí está por la vez wow estoy aliviado voy a usar ahora mismo muy bien wow esto es estimulante funciona muy bien ahora puedo volver a mi negocio de cuchillos mi trabajo no consiste así que te daré esto para que no lo olvides después de unos cuantos días regresa espera muy pacientemente muy bien ahora lo que tenemos que hacer es usar la canción del sol para avanzar los días rápidamente no tengo idea cuántos días tienen que pasar pero el chiste es que adelante muchos días este espada es mi mejor trabajo muy bien diste el título de reclamo y obtuviste la espada vigorón esta fue forjada por un maestro herrero y no se romperá que bien muy bien muy bien vamos a salir entonces muy bien vamos a salir entonces muy bien entonces ya estamos en valle herrudo otra vez ahora si ya que tenemos la espada vigorón porque no vamos mejor ahora si a continuar con matando herrudos más rápido de lo que creemos vamos a salir muy bien muy bien muy bien bueno creo que hasta aquí llegas tu Fortaleza Gerudo Muy bien Continuamos entonces Vamos a infiltrarnos A esta gran fortaleza sin ser vistos Wow, 9 Que genial Vamos a saltarnos por aquí Y aun así no nos vieron Ah no, pero esperen, esperen Algo me falló Que tal si alguno de ustedes los atrapa Saben que voy a hacer que aparezca Ahorita me voy a entregar a ellas Y les voy a enseñar cual es el camino En caso de que los atrapen Cual es el camino Si no los atraparon No importa Si nos acercamos de aquí Pararemos Pero se cuidadoso Seguro y guardias Gerudo Rondando por aquí Wow, cuidado Muy bien Vamos a entregarnos Vamos a entregarnos Listo No me tomes a la ligera Muy bien Entonces Esto es lo que sucede Si nos entregamos O nos atrapan Lo que sea Bueno, entonces En caso de que los hayan entregado Los hayan descubierto Lo único que tienen que hacer Es lo que estoy diciendo Ahorita Si no los atraparon Adelanten el video Cuando regresamos A la misma escena Y bueno Así podrán ver Más o menos Que es lo que les sigue Y eso da todo Ja ja Muy bien Ahora si ya Ahora si ya va en serio Atácame 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 por favor Si me atacas Eso La desaproveché La desaproveché Muy bien Sabes que Mejor No Espera Se desincronizó Mi Otra vez Mi maldita Tantasia No 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 Todavía No estoy Porquería Creo que Creo que ya Creo que ya lo tengo Sincronizado Otra vez Bueno Entonces Continuemos Has venido aquí Para salvarme Oh Eso es estupendo Soy Ichiri El carpintero Estábamos realmente Interesándonos En unirnos A su grupo De solo chicas Pero nos encerraron Solo porque Somos hombres Ya que no nos interesan Más los heridos Son mis dudas Pues de mis compañeros Han sido capturados Por favor Ayúdenles a escapar También Ok Entonces Continuemos Ah si Si es por aquí Muy bien Vamos a matar Herudos Bueno No matar A tortil Así no nos van a molestar Y podemos avanzar Con plena tranquilidad Y de paso Vamos a ver Creo que de aquí Ah creo que no es nada interesante Somos prófugos De la justicia Hurra Muy bien Muere Listo Eh jovencito Por aquí No tengo Cuidado de donde vienes Pero debes tener Muchas agallas Para pasar a todas Las guardias De por aquí Todos mis colegas Carpinteros Están prisioneros En algún lugar De aquí Si nos sacas De aquí Te pagaremos El favor De alguna forma Pero se cuidadoso Pero se cuidadoso Se asegura de que se Seguro de guardias Seguro rondando Por aquí Oh cuidado Eh no Me vas a sorprender Esta vez No 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 me voy a entregar No no Ya les enseñé Cual es el camino Así que A ver si Te vamos a matar Ajá Te aves Falló Ok Ok Listo Muy fácil O encontraste Una llave pequeña Ok Eres un buen chico Gracias por venir A salvarme Soy Jiro El carpintero Esas mujeres Son aterradoras Prefiero trabajar De carpintero Que unirme a ellas No puedo despedarme A decirle Adiós a este lugar Dos de mis colegas Siguen prisioneros Puedes tú Sacarlos De este lugar Creo que algo así decía Muy bien Por donde es No no es por acá Entonces es en frente Muy bien Entonces continuamos Eh jovencito Por aquí No tengo idea Bueno Nos dices lo de siempre Sí ajá Ok Ok Muy bien Entonces ahora sí A pegar No eres rival No eres rival Para mí Una jefe Wow Que fácil Gracias chico Eres fantástico Soy saboro El carpintero Has venido Has visto nuestro jefe Probablemente 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 está preocupado Tengo que volver con él Inmediatamente Uno más De nosotros Sigue prisionero Por favor Y no leí que decía Creo que decía Por favor Sálvalo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? No creo que Aquí regresamos De este lado regresamos De este lado regresamos Adiós No Entonces hay que regresar Pensar que en tan solo Unos videos más Completaremos el juego Al 100% O sea Ya casi tenemos Todas las arañas veladas Cuartas de corazón Creo que solo nos faltan Como Dos Dos o tres Creo que tres son Son tres Son tres Los que nos faltan Muy bien No me voy a desatralar Juego Así que Mejor Mato A las jugosas Estas de paso No me voy a desatralar A mi Escape Así que Eh Si Listo No me desatralaste Pero igual Y mejor Prevenir Que lamentar Jeje Oja Ok Nos agregamos Un arañito Verda Creo que son solo Dos arañas Verdas En este lugar Ok Ahora Que hay que hacer Meterse por esa puerta Vamos a ver si es por ahí A ver si no hay otra cosa Antes No Saben que Si es por ahí Ahorito que me acuerdo Ah si es por aquí Si es por aquí No me acuerdo De este lugar Tenemos que Cubirnos Y matar A todos los heredores Porque esta parte Que es compleja Que es compleja Eh Todo jovencito Mira por aquí No me importa Lo que me digas Si Si Ya me Ya no Ya fue pedido Lo que me dijiste Ya me lo sé De memoria De hecho Estoy ocupando Mi memoria Dame puras Pura basura Así que Ya Por favor Cállate Muy bien Al menos Tú eres la última Si Tú eres la cuarta Y última Que bien Así que ya Me imagino Que debes de ser La más difícil De todas Pero pues Yo te veo normal Yo te veo normal O sea No te veo complejo No te veo difícil No veo nada en especial Wow Eso fue Slash O sea Ella se arrojó Yo me arrojé Pero En lo que estaba abajo De repente Veo que ella se deshidó Y bueno Qué fuerte Ya tenemos Nuestra última Llave pequeña De este lugar Y A liberarte Vamos a liberarte Tenía que fueras Olvidarte De mi hija Si quieres Lo hubiera hecho Sishiro El carpintero Para haberme rescatado Te diré algo interesante Sobre el desierto Que escuché Hablarte De los Herudo Ellos dicen Que para cruzar El desierto Encantado Necesitarás El ojo De la verdad El coloso Está en la parte Más lejana Del desierto Bueno Voy a regresar Ahora a mi tienda Cerca de Valle Herudo Así que Ven alguna vez Puede que encuentres Algo de Yo de aquí Adiós He visto Tu gran Trabajo Azote De los Guardios De aquí Debes ser Un gran Ladrón Solía pensar Que todos Los hombres Excepto El gran Ganondorf Eran inútiles Pero ahora Que te he visto No pienso Hacerlo Más La Aminiente Naburu Nesodider Me puso En mando De esta Fortaleza Naburu Es la segunda En mando Tras el gran Ganondorf Rey De las Lagronas Herudo Su cuartel General Está en el Templo Espiritual Al final El desierto Dime Quieres ser Uno de nosotras Muy bien Entonces Ya eres parte De nosotras No maestro Con esto Tendrás Libre acceso A todas Las áreas De la fortaleza Obtienes La tarjeta De mamlesia Herudo Podrías Entrar Al campo De Entrenamiento Herudo Ah si Ya me acuerdo Que voy a ser Ya me acuerdo Vamos entonces Por un cuarto Corazón Que está Aquí mismo En la fortaleza Herudo De hecho Hay dos Pero por el momento Vamos por uno Ya que solo Nos quedan Como dos minutos Y de paso Iremos por La otra araña Dorada Que está más adelante Pero bueno Por aquí Debe haber Una forma De subir Una forma De subir No No hay ninguna Entonces Voy a regresar Hasta Una parte Más allá Porque Sé que por aquí Hay uno Sé que por aquí Hay algo Por aquí Entonces hay que subir Si no encontramos Nada aquí Nada allí Donde estábamos Entonces nos venimos Para acá Pero bueno Si Y choca Que mala suerte Que mal Pero que Ok No No quería lanzar Una flecha Porquería Ahora si Me va a salir Lo mi Pero que Porquería O sea Volví a apuntar Al mismo lugar Y ahora si Me lo acepta Que onda Con este juego Que onda Muy bien Ahora nos vamos A ese cofrecito Ese cofre Es el que tiene Nuestra más preciada Posición El cuarto de corazón Vamos por ti Eh no No llega a este gancho Está muy corto Saben que Mejor Vamos a Usar nuestra Posición Anterior De las botas Flotadoras Muy bien A ver si Ahora si Ya está Ahora a ver Si ahora si Ya podemos Agarrarte Eh si Obtienes una Pieza de corazón Has conseguido Tres hasta ahora Que diga Dos Otra Has conseguido Dos hasta ahora Ya sé Cuán me falta Ya sé Cuáles Me faltan Más bien Muy bien Entonces vamos Por nuestra Araña Aurara Aprovechando Que es De noche Ven Esos dos Círculos Grandes En uno De esos Está La Araña Aurara No 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 Estás Aquí De porquería Entonces Tienes Que Estar En el Más Lejos Porquería Por favor Muy bien Este Truco Funciona Este Truco Funciona Sigamos Más Rápido Sigamos Más Rápido Aún Esa Minidistancia Que está En el Mapa Es Mucha Que Oh No Con Este Juego Bueno Entonces Se Podría Decir Que Esto Fue Todo Comenten Suscribanse Que Calefiquen Todo Lo Que Les De La Gana Y Hasta La Próxima Adiós 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 ¡Gracias!